¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja! ¡Je, je! Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiero aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Con el bañador, dor, dor Igual que su, quín, quín, quín Con su flotador, dor, dor Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con su flotador, dor, dor Nada con cu, quín, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiero aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ey!